Música Amigos del bonsai, buenos días, es un gusto para mi saludarlos nuevamente quiero compartir con ustedes el trabajo que voy a realizar en esta pequeña mora específicamente el trabajo que quiero realizar es el trabajo sobre la madera muerta de este árbol este árbol tiene la característica que su madera es bastante suave y generalmente tiende a pudrirse con mucha facilidad lo que voy a hacer es como primer paso hacer una defoliación completa del árbol lo voy a defoliar vamos a hacer la limpieza de la madera muerta le vamos a aplicar sulfuro cálcico y posteriormente voy a sellar la madera muerta espero que les guste y que el video sea de utilidad para todos ustedes vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Dremel y cepillo. Y ya cuando esté bien limpia vamos a aplicar el sulfuro cálcico. Gracias por ver el video. 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 Ya aplicado el sulfuro, podemos ver que ya la madera pues ya ha tomado el color característico que tique se le da cuando se le aplica el sulfuro. Bueno, lo que voy a hacer es sellar la madera para que no tenga contacto con el agua. ¿Qué es lo que sucede? Los árboles como por ver el sulfuro. tener maderas muertas demasiado blandas entonces el problema se suscita cuando en tempo de invierno esta madera se pone demasiado blanda o generalmente entra en proceso de pudrición entonces lo que yo hago es aplicarle una capa extra de sellador cuando ya el sulfuro está completamente seco qué es lo que yo aplico pues yo lo que aplico pues es del loctite es un super bonder pero que viene en la presentación de pincel entonces en este caso voy a hacer la aplicación del super bonder en toda la parte de la madera muerta lo vamos a dejar secar y después voy a hacer el siguiente proceso y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La capa de sellador que le he puesto está completamente seca. Como último procedimiento lo que voy a realizar es sacarlo de acá de este contenedor de esta maceta y le vamos a colocar ya en una maceta de bonsai de entrenamiento yo los que uso como primera maceta de entrenamiento son estas macetas de plástico para ir entrenando ya al árbol a estar en algo así para que en la siguiente ocasión poderle ya conseguir una maceta más adecuada vamos a hacer el procedimiento y vamos a ver cómo queda finalmente el trabajo bueno finalmente he concluido con el trabajo para resumirlo se le hizo una limpieza a la parte de la madera muerta se le realizó un defoleado se plantó ya en una maceta de entrenamiento que va a tener de forma temporal en lo que se le consigue la maceta más adecuada el trabajo que se realizó en la madera pues fue una limpieza se aplicó sulfuro cálcico y después un material sellador que es lo que prácticamente me sirve a mí para mantener la madera aislada aislada del contacto con el agua este procedimiento yo lo he realizado en diferentes especies como moras, arces, olmos y pues la verdad me ha funcionado bastante bien creo la verdad que es una opción probablemente hayan algunas otras opciones esto es lo que me ha funcionado a mí ya durante cierto tiempo pues ahora vamos a esperar a que el árbol brote nuevamente y a refinar únicamente algunas ramas que se quedaron pendientes de alambrar este es el trabajo que yo realizo en la madera muerta de los árboles caducifolios y más que todo en los árboles que tienen maderas bastante blandas bastante delicadas como la mora espero que les haya gustado espero que la información haya sido de utilidad para cada uno de ustedes como siempre es un gusto espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima gracias